Los congresistas se abocan a legislar en otros asuntos. Evidentemente no están orientados, no están conectados con las necesidades de la población y un proyecto que ha sido aprobado ahora lo demuestra. ¿De qué trata este proyecto? Es una ley que favorecería el crimen organizado. Un proyecto que ha sustentado el señor Américo Gonza, pero que en realidad fue de autoría del señor Valdemar Serrón. ¿Para qué? Para que cuando la fiscalía vaya a allanar un inmueble, por ejemplo, como parte de la investigación, y para ello, ustedes saben, tiene que incursionar de manera sorpresiva, pues no, le avisen al investigado, le avisen antes. ¿Se imaginan ustedes los búnkers del tren de Aragua que la policía ha puesto en evidencia? Precisamente porque sigue sigilosamente y cuando se da cuenta de que están desprevenidos, entra con todo, la policía con la fiscalía, por supuesto, trabajan de manera conjunta. ¿Ahora qué? Vamos a tener que avisarle al tren de Aragua. ¿Cómo es esto? Igor Malca nos explica en la siguiente nota. ¡Alto, policía! ¡Alto! La sorpresa es el factor clave. ¡Alto, policía! ¡Alto, policía! ¡Alto, policía! Las autoridades golpean antes de que los sospechosos actúen en busca de documentación importante, indicios de delitos y también bienes vinculados a la investigación. ¡Alto, policía! Ahora imaginemos que con la orden judicial en mano se da aviso a los sospechosos. Todos estos búnkeres, por ejemplo, habrían estado vacíos. Es la cara de la moneda que los políticos obvian a pesar de que el país está bajo ataque de la delincuencia. Solo ven el otro lado, el de los allanamientos contra algunos de ellos. Pero la ley es para todos y es la alerta que diversas voces dan sobre la norma que modificaría la definición de crimen organizado. Tiene dos partes fundamentales. Primero, que los allanamientos no tengan que llevarse a cabo de manera sorpresiva y con la presencia del abogado y de las partes. En ese extremo, yo estoy en desacuerdo. El proyecto de ley señala que una incursión de este tipo debe hacerse con presencia del interesado y su defensa. Si no la tiene, se le dará un abogado de oficio. Perú Libre es el promotor del proyecto. Si bien fue presentado por Américo Gonza, se basa en una iniciativa de Valdemar Serrón, hermano del prófugo Vladimir Serrón. El proyecto fue aprobado por el Pleno en primera votación el jueves pasado. Debe ser sometido a una segunda esta semana. Esperemos que en esta votación se pueda corregir aquello que lo he escuchado de expertos, que puede generar problemas en el sentido de que pueda posicionar retrasos, puedan ser alertados. En bloque votaron a PP, Perú Libre y Honor y Democracia a favor. Cambio Democrático, Juntos por el Perú, en contra. Hubo división en otros grupos como Fuerza Popular. No sé cuántos habrás visto tú allanamientos a delincuentes, a besados, yo no he visto ninguno. Pero cuando se trata la Casa de la Presidenta de la República, violando la majestad de la presidencia, ¿no? Porque hay cosas que son demasiado exageradas de parte del Ministerio Público, ¿no? Que en estos últimos tiempos ha pasado a ganar planas, o primeras planas. De ratificarse se considerará organización criminal a un grupo con compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa, integrado por tres o más personas que tienen roles y coordinan, para cometer delitos penados con más de seis años de prisión. Se establecería también que un fiscal no podría pedir a un juez el bloqueo e inmovilización de cuentas relacionadas con bienes y activos de las organizaciones políticas legalmente reconocidas. Y claro, hay congresistas que hablan de la majestad de la presidencia. Porque cómo es posible que estos allanamientos aparezcan en las primeras planas, no cuando hay tantas bandas. ¿Usted ha visto allanamientos? Decía el congresista Guinada. Hemos visto. Y aquí los hemos puesto en la pantalla también. Los bunkers del tren de Aragua, donde incluso se ha rescatado gente que estaba trabajando ahí bajo un sistema de explotación. No se trata únicamente de ustedes. Pero está claro, con la cantidad de investigados que hay en el Congreso, ¿a quién creen que les conviene? Y les hago esta pregunta. ¿A quién creen que les conviene? ¿Creen que el señor Valdemar Serrón estuvo pensando en la ciudadanía, en el derecho a la presunción de inocencia, cuando se le ocurrió redactar este proyecto? ¿El señor Valdemar Serrón, hermano de Vladimir Serrón, un prófugo de la justicia? No, es evidente. Con la cantidad de investigaciones que hay en el Congreso, pregunto, ¿creen ustedes que los congresistas dijeron vamos a colaborar con la justicia de esta manera y redactaron de buena fe este proyecto? No, evidentemente lo hacen para evitar los allanamientos que los han afectado. Oficinas del Congreso, el propio Palacio de Gobierno, pero eso no es responsabilidad de la Fiscalía. Si la Fiscalía investiga, tiene que investigar a todos por igual. Se trata de que quienes están en estos cargos no cometan delitos, no, a ver, incurran en una serie de irregularidades que son de obligatoria investigación para el Ministerio Público, así de simple.